Muy buenas a todos. Tras casi dos semanas de inactividad y un ingreso hospitalario de por medio, estamos de vuelta en el canal con un nuevo noticiero del mercado ciclista. Tendremos como protagonistas a Nairo Quintana y Alejandro Valverde con el Movistar, al Ineos Granadiers con Carlos Rodríguez o Geraint Thomas, además de Tadej Pogacar, Seb Kuz, el Kofidis o los cuatro pro teams españoles. El fin de semana os traeré una nueva entrega con más novedades del mercado del Jeico, Astana, Israel Premier Tech o Peter Sagan, y ya está en proceso la elaboración del segundo vídeo dedicado al análisis del ranking UCI esta temporada y la pelea por el ascenso y de ascenso a World Tour en 2026. Tenéis el primer vídeo de este tema ya disponible en el canal. Si os va gustando este noticiero ya sabéis, like, comentario y suscripción serían muy apreciados. ¡Vamos con el mercado ciclista! Como no podéis ver de otra manera, comenzamos este noticiero con la vuelta de Nairo Quintana con el Movistar Team. Tras un año apartado de la competición y con el visto bueno de la UCI y los patrocinadores del equipo navarro, la leyenda colombiana ha firmado para la próxima temporada con el equipo en el que cosechó sus mayores éxitos entre 2012 y 2019. Eusebio Unzue mantuvo el contacto con Nairo Man todos estos meses tan difíciles para el de Cómbita, y según Carlos Arribas, las negociaciones para la contratación se iniciaron con el encuentro que Nairo y Unzue tuvieron antes de la salida de la cura etapa de esta última vuelta a España. Desde el Movistar han reconocido al diario Marca que tenía la responsabilidad de darlo la oportunidad, que no era justo el destierro que estaba viviendo. Lo importante del contrato no será el tema económico, sino el emocional, el que Nairo pueda demostrar que sigue siendo un ciclista de alto nivel e incluso vuelve a ofrecer una gran versión. Esperemos que todos los entrenos realizados por el escarabajo este 2023 se noten cuando recupere el ritmo de competición, pues tendrá que aportar puntos a Movistar, liderar el equipo en alguna carrera del World Tour y por qué no, incluso en una grande. A día de hoy, mejor eso que tenerle como apoyo de Enric Mas en el Tour de Francia a la Vuelta, una estrategia que comentó el propio Eusebio Unzue. De acuerdo a ciertos medios, es posible que Nairo Man se estrene en 2024 con el Tour de Colombia, que volverá a disputarse esta temporada del 6 al 11 de febrero. No puedo esperar a verle de nuevo en acción. Y puestos a hablar de retornos, también ha sonado el de Alejandro Valverde. Un año después de su retirada, el murciano sigue estando en muy buena forma, como demostró con su cuarto puesto en el Mundial de Gravel. Pero, a pesar de los deseos de muchos y comentarios del propio Valverde, como el de, ahora mismo, a día de hoy, mi licencia no es de profesional, fuentes del entorno del VALA garantizan que su etapa como ciclista profesional ya ha pasado. Alejandro tiene contrato con Abarca Sports, la empresa gestora del Movistar Team, para 2024. Y aunque todavía no tiene claro qué puesto ocupará los próximos años dentro del equipo, pues no tiene intención de convertirse en director deportivo, al menos sabemos que no se convertirá en el 29º ciclista del Movistar Team para 2024. Y finalizamos el único conjunto World Tour español con Luis Mas, que finalmente se ha unido al nuevo Conti, el IES Balears Arabai Cycling, en calidad de vicepresidente, director deportivo y ciclista. Aunque quizás no se prodigue mucho en la carretera y se enfoque más en la pista. El otro gran equipo de este noticiero es el Ineos Grenadiers, que por fin se puso las pilas con sus anuncios, entre los que tenemos nueve renovaciones y dos fichajes. Empezando por las primeras, tenemos la confirmación oficial del fin del Culebrón de Carlos Rodríguez. Ni pecontrato con el Movistar ni nada, el prometedor escalador español ha ampliado su contrato con el Ineos hasta el final de 2027. Desde su salto directo, desde la categoría Junior, Carlos no ha parado de crecer, firmando esta temporada un Grand Tour de Francia, con un quinto puesto en la General y la victoria en Morcín. Veremos hasta dónde llegará, en estos cuatro próximos años, una de las grandes esperanzas del ciclismo español, que podría tener un salario anual cercano a los 3 millones de euros. También ha renovado otro de los líderes del equipo, el galés Geraint Thomas, que permanecerá hasta el final de 2025 con el Ineos, en el que será su último contrato. Tras su victoria en el Tour de Francia 2018 y perder el último Giro de Italia ante Primoz Roglic en la carna escalada al Monte Lusari, Geraint no quiere olvidarse de las clasificaciones generales ni de apoyar a sus compañeros, pero quizás vuelva a probarse en las clásicas del norte. Allá por 2015 se impuso en la E3 Jarebelke y fue tercero en la Gante Belgem, y también tiene top 10 en Rubei y Flandes, por lo que estaría genial volver a verle por esos derroteros. Además de estos dos líderes, muchos gregarios se han comprometido de nuevo con el Ineos. El primero es Laurence De Plus, que continuará tres temporadas a pesar del interés de Renko Benepoel de atraerle para su guardia. Los dos primeros años de De Plus en el Ineos fueron muy flojos, pero este 2023 brilló como gregario de lujo en el Giro de Italia y finalizó décimo. Todos los demás han renovado por dos temporadas y son Omar Freyle, ganador de etapa en la Ruta del Sol y participante en Tour y Vuelta, el colombiano Brandon Rivera, quinto en la Vuelta a San Juan, décimo en Occitania y de 2020 en el Ineos, Kim Hayduk, un joven talento que no ha llegado a explotar por el momento, y tres buenos rodadores y capitanes de ruta como Ben Swift, Luke Rowe y Salvatore Puccio. Los dos últimos han estado en el equipo desde 2012, mientras que Swift es uno de sus miembros originales, aunque tuvo una estadía de dos años con el UAE. Más que ir en busca de resultados propios, los tres continúan ayudando a sus compañeros y aportando su experiencia a los jóvenes. Por otra parte, los dos fichajes son los de Oscar Rodríguez y AJ Ockost. El primero abandona al Movistar tras dos temporadas y se ha unido en Ineos hasta el final de 2026 en calidad de gregario para la montaña. A lo largo de su carrera acumula una victoria de etapa en la Vuelta a España y segundos puestos en Burgos, Hungría o en Mont Ventoux de nivel Challenge. En cuanto a AJ Ockost, procedente del Hot Tubes Cycling, es un jovencísimo talento estadounidense que sube desde la categoría Junior. Con 18 añitos, Ockost ha brillado en ciclocross y la ruta, destacando su victoria en Valromey Juniors. Ha firmado por tres temporadas y será el corredor más joven presente en la máxima categoría de ciclismo desde el año 2000, con el enfoque puesto en las vueltas por etapas. Nos vamos al DSM Firmenich, también conocido como el equipo de la fuga de jóvenes talentos. En estos días ha desvelado que el campeón contra el cono sub-23, Lorenzo Milesi, y un buen proyecto de vueltómano, Marco Brenner, estarían cerca de decir adiós. El caso del alemán fue confirmado por el propio DSM al medio Cycling Magazine y ya hablamos de las razones en el vídeo que aparece ahora en pantalla. Ahora, según Willer Flitz, Brenner tratara de relanzar su carrera en el Tudor, el equipo de Cancelara. En cuanto a Milesi, que tiene contrato con el DSM hasta el final de 2025, a cuando lo desveló a GCN Racing que su ciclista no está descontento con el equipo, pero que han iniciado negociaciones con el Ineos Granadiers en busca de un nuevo acuerdo multianual de entre 3 y 5 años. La situación está en un 50-50 y pronto sabremos el desenlace de este caso. Y finalizamos el DSM con dos nuevos fichajes que se deberían anunciar en los próximos días. Willer Flitz ha podido conocer que tras 5 años y medio en el EF Education Easy Post, Julius Vandenberg ya aceptó la propuesta del DSM, donde el rodador holandés se reencontrará con Fallo Jakobsen, compañero suyo en la SEG Racing Academy. En cuanto al Sprinter Letón, Emilie Pins, que abandona el Ley del Trek, su fichaje por el DSM lleva sonando ya varias semanas, pero no lo hace con más fuerza que nunca. Finalizamos nuestro recorrido por el World Tour con una serie de comentarios del resto de equipos de la máxima división. Sobre el UBI tenemos la posible confirmación de la plantilla 2024, que está ya compuesta por 30 corredores. Los dos huecos que quedan serían cubiertos por Álvaro Joder y Michael Wink, pues ambos estuvieron presentes en la reunión del equipo en los Emiratos hace ya más de una semana. Esta sería una gran noticia para el Sprinter colombiano tras el terrible accidente que cortó su trayectoria en 2022. Así que el que no continuará es Felix Gross, que tras dos años plagados de lesiones y sin continuidad alguna volverá a Alemania, al equipo en el que se formó, el Ratner Oswald, con el que se centrará en la pista. Además, el UAE estaría muy interesado en prorrogar el contrato de su superestrella, Tadej Pogacar. De acuerdo a varios medios, desde los Emiratos quieren garantizarse que el esloveno que termina el contrato a final de 2027 vista la camiseta del equipo en 2028, cuando los mundiales se celebran en Abu Dhabi e incluso 2029. Las negociaciones ya están en marcha. Continuamos con el Jumbo Visma, que tras la incorporación de Bart Lehmann continúa trabajando en la confección de su plantilla 2024. Mening Ziemann aseguró que la selección todavía no está completa y están en conversaciones con varios ciclistas. Esto se antoja necesario, pues el caso de dopaje de Michel Hetzmann se ha actualizado con el resultado de la muestra B, que confirma lo obtenido por la A, la presencia del diurético por el que dio positivo. La suspensión y sanción de Hetzmann deberían ser anunciadas próximamente, lo que dejaría el Jumbo con 26 ciclistas, uno por debajo del límite establecido por la UCI para las formaciones World Tour. También tenemos novedades de Seth Coos, que finaliza contrato la próxima temporada y habló sobre su futuro. Si bien podría marcharse del Jumbo y disfrutar del liderazgo absoluto en otro conjunto, el ganador de la Vuelta a España reconoce que lo que tiene en su actual equipo es algo único y que obtiene satisfacción tanto al contar con sus propias oportunidades como con el papel de Gregario. Un equipo menos apremiado pero que también podría sumar un nuevo efectivo es el Lidl Trek. Actualmente cuenta con 22 ciclistas en nómina para 2024 y podrían sumar uno más hasta los 29, aunque tampoco les preocuparía quedarse en la cifra actual. Y quizás os estéis preguntando dónde están los anuncios de los fichajes de la G2R, pues ya se sabe desde hace bastante tiempo cuáles serán. Victor Lafay, Sam Bennett, Bruno Armiraill, Dries Devont y Jean-Luc Capognefriette. El propio Lafay confirmó su llegada en declaraciones a la equip, pero ni la suya ni la del resto estarán oficiales hasta el 27 de noviembre muy posiblemente. Ese día se celebrará una rueda de prensa y se presentará al nuevo compatrocinador del proyecto, Decathlon y al nuevo proveedor de bicicletas, Van Riesel, que deberá ser seguido por la oficialización de los cinco fichajes. Continuamos con Diego Camargo, que nos seguirá en el EF Education Easy Post tras tres temporadas en las que nunca llegó a adaptarse del todo al nivel World Tour, y cuyo mejor resultado fue el noveno puesto en la clásica Six Momentsu. Según revista Mundo Ciclístico, su nuevo destino será el Petrolaic, una formación continental con lombo mexicana. Damos paso ahora al Bora Hansgrove, que ya tendría completa su plantilla para 2024 con 30 corredores. Tras la confirmación ganando Primoz Roglic, los dos últimos espacios serán cubiertos por los escaladores Giovanni Alioti y Anton Palzer, presentes en el primer encuentro del equipo de cara a la próxima temporada en Otsal. Así que finalmente se quedaría fuera el especialista en mountain bike, Viktor Koretsky, aunque parece que seguirá contando con el apoyo del equipo y Specialized de cara a los Juegos Olímpicos 2024. Y finalizamos con el Coffee Dish, que ha cerrado su plantilla de también 30 nombres para la próxima temporada con dos nuevos fichajes y cuatro salidas. Las dos llegadas son de dos veteranos escaladores por una temporada, Kenny Rissond, que fue segundo en el Tour de Lain y Ben Hermans, que tras superar sus problemas con el Covid persistente finalizó cuarto el Tour de Hainan y Top 10 el de Bélgica y la Esbon Frankfurt. Entre las salidas tenemos dos que anunciaron su retirada, Wesley Creder, afectado por miocarditis y el repentino infarto que sufrió a finales de agosto y Gilles Valet, doble ganador de la Paris Tours, que se ha visto obligado a decir adiós tras no encontrar equipo para la próxima temporada. Los otros dos que abandonan son el lanzador italiano Davide Cimolai, del que no he visto ningún rumor, y André Carvalho, que según el medio Ollogo debería firmar para 2024 con el Sabgal Anicolor Q8, el Glass Drive o FAPEL de estos últimos años. Nos introducimos en los Pro Teams con los cuatro equipos españoles, de los que tenemos muchas novedades. Empezamos por el de los fichajes más sorprendentes, el Burgos BH, que anunció la llegada desde el Bolton Equities, el protenino oceolandés que desaparece, de George Jackson y Aaron Gate. El primero firmado por dos temporadas tras desvelarse estos últimos meses como un prometedor sprinter con victorias en los tours de Taihu Lake, Lancaui y Hainan. Por su parte, Gate ha firmado por un año y es un destacado Pistard y un versátil y rapidillo contra el logista y classicómano, campeón oceolandés contra el Crono y segundo en el Tour de Elas. Otro que se incorpora por un añito es el campeón mongol en ruta, Jambal Jams Saint-Bayard, un escalador todoterreno reconocido en el calendario asiático con el Terengganu. De 27 años, a lo largo de su carrera ha destacado en competiciones como los tours de Huan Shang, Irán, Tailandia, Shakaria o Lancaui. Hola amigos de España, nos vemos pronto en las carreras. La cuarta incorporación es la de Georgios Buglas, un velocista griego de 32 años que ha pasado los últimos en su carrera en varios equipos asiáticos. Este 2023 ha acumulado más de una veintena de top tens al sprint, incluyendo la victoria en el campeonato griego y otra en el Tour de Japón. Del equipo burgalés también hemos de señalar siete renovaciones, todas ellas por una temporada salvo la del combativo Ander Okamika, que ha firmado por dos tras finalizar séptimo en la Tour de Turquía. Los otros seis son el escalador monegasco Viktor Langelotti, que se impuso brillantemente a Lutsenko en la llegada Seljuk y fue octavo en el Tour de Daubs y un décimo en Oman, el también muy combativo Jetzebol, top ten en las dos clásicas de Daubs a mediados de abril y ganador de la montaña en Castilla y León, el sprinter Oscar Pellegrí, que fue segundo en una etapa de la volta a Portugal, otro hombre rápido polivalente como Antonio Angulo, con varios top cincos a lo largo del año, el burgalés Ángel Fuentes, que cumplirá su quita temporada con el equipo de casa y Sebastián Mora, que se enfocará en la pista de cara a los Juegos Olímpicos de París. Continuamos con el Caja Rural, que se despidió de tres de sus corredores, Juliana Mezqueta, que pasó seis temporadas en el equipo y ahora se marcha a IJs Balears Arabi Cycling, el nuevo Conti español y los escaladores colombianos Jojan García y Jessy Pira. El primero firmó un buen 2021 con doble cuarto puesto en los tours de Hungría y Turquía, mientras que Pira finalizó décimo segundo la última volta a Portugal. El Caja Rural anunció también la continuidad de seis ciclistas, siendo dos de ellos fundamentales y hasta la final de 2025, Jefferson Cepeda y Yuri Leitao. El escalador ecuatoriano es el gran valor del Caja Rural cuando la carretera pica hacia arriba y esta temporada obtuvo dos platas en los nacionales de Ecuador y cuajó una buena vuelta a España hasta su abandono. Por su parte, como buen pistar, Leitao tendrá los Juegos Olímpicos de París como su gran objetivo en 2024, tras una gran temporada con victorias en la Cross Race, el GP Beiras y el Tour de Elas, en el que se impuso en la General. Los otros cuatro que continuan en el Caja Rural lo harán por una temporada extra y proceden todos ellos de la cantera, del Caja Rural a Lea. Se trata del etíope Mulu Kimfe Haile Mikael que finalizó en un brillante cuarto puesto el Tour de Eslovaquia, el escalador Joachim Murguialdai que fue noveno en el Tour de Lancaui y séptimo en el GP Beiras, el combativo escalador Joshua Echeverria y el británico Callum Johnston. Por parte del Ken Pharma tenemos ya confirmada la plantilla para la temporada 2024 que estará compuesta por 24 ciclistas. Como novedades tenemos las salidas de Giovanni Carboni y Héctor Carretero tras dos temporadas y con este último camión a la retirada y su paso a la dirección deportiva. Entre los que continúan debemos incluir a Eugenio Sánchez que al ser renovado para 2024 cumplirá su séptimo año en la estructura del Ken Pharma Iván Cobo que se ha mostrado como un buen y entregado escalador tercero en una etapa de la Volta a Portugal y Pau Miquel uno de los favoritos de la afición noveno en la clásica dordicia y con otros muchos lugares de honor. Finalizamos los pro-teams españoles con el Euskaltel Euskadi que continúa configurando su plantilla con tres renovaciones y un fichaje el Laker Bonillo. El joven velocista de 20 años procede del Bardiani con el que no ha brillado en exceso estas otras últimas temporadas tras dar el salto directamente desde Juniors. Su mejor resultado fue el sexto puesto en el GP Megasaray el año pasado. Y las tres renovaciones por una temporada son las de Ibai Azurmendi que completará una década en la Fundación Euskadi Unai Cuadrado que no ha podido demostrar en profesionales su talento escalador y Luis Ángel Maté. El veteranísimo ciclista de 39 años cumplirá su decísimo séptima temporada como profesional tras volver a brillar este 2023 con una grandísima actuación en la Volta a Portugal, quinto en la general y victoria de etapa. Continuamos nuestro repaso con el Eolo Cometa que además de oficializar su nombre para la próxima temporada Team Polti Cometa desveló un fichaje y la renovación del velocista Giovanni Lonardi. El ganador de la clásica de la Comunidad Valenciana en 2022 con un total de 19 top tens a lo largo de esta temporada en carreras como Patush Aguenteh, Turquía o la Cross Race continuará un año más en el proyecto de Alberto Contador e Iván Basso. Y el fichaje es el del joven colombiano Germán Darío Gómez por dos temporadas que fue desvelado por Jonathan Restrepo dos semanas antes del anuncio oficial. Atrás queda el Mundial Junior 2019 en el que se mostró desconsolado ante la falta de asistencia mecánica pues Germán es un interesante talento escalador. Cuarto este año en el Giro Nexien y el Clásico RCN además de ganador de la Vuelta de la Juventud. De otro partido italiano el Corratec tenemos dos nuevos fichajes para la próxima temporada siendo el más importante el de Cristian Sbaragli procedente del Alpecín. El italiano tercero este año en el Campeonato Nacional pasará a ser uno de los mejores ciclistas del equipo y un gran refuerzo para las carreras de un día con victoria de etapa en la Vuelta a España allá por 2015. El otro fichaje es el del escalador Alessandro Amunaco que a sus 25 años vuelva a la categoría profesional tras finalizar séptimo el Istrian Trophy e imponerse en la Florencia Villareggio este 2023. Por parte del Human Power Health que desaparece a final de este año hemos conocido el nuevo destino de todos los corredores. Stephen Bassett ha firmado por el Denver Disruptors de la National Cycling League mientras que el escalador Embraer de Svestad Varseng de 21 años y octavo en el Tour del Porvenir se ha incorporado para 2024 al nuevo equipo de desarrollo del Arkea B&B Hotels. Y finalizamos la segunda división con el Team Novo Nordisk y la oficialización de su plantilla para la próxima temporada que estará compuesta por 20 ciclistas. 16 efectivos renuevan como el español David Dozzano el italiano Filippo Ridolfo segundo en el GP Krang o los velocistas Andrea Perón y Thomas Kopecky. Y tenemos cuatro nuevas incorporaciones procedentes del filial. Estas son además de la de Alessandro Perracchioni que ya comentamos las del francés Dorian Percrulle el italiano Antonio Polga y el británico Nathan Smith. Los tres han firmado hasta el final de 2025. Finalizamos este noticiero de mercado con una serie de apuntes del panorama continental. En esta ocasión nos centraremos en los equipos de desarrollo de varios WorldTour como el Lidl Trek que anunció los nombres de los seis ciclistas restantes para su plantilla 2024 compuesta por 14 nombres dirigidos por Sebastian Andersen procedente del Leopard Tocht. A los ya conocidos como Teutemberg Van Pettegem o Leidert hemos de añadir a los hermanos de Mats Pedersen y Jonathan Milan Martín y Mateo al sobrino del legendario contrarrelojista Michael Rogers Cameron procedente del filial del Loto y a Nicholas Behrens ganador de la primera etapa del Flanders Tomorrow Tour Cole Kessler del filial del Israel Premier Tech y Jacob Soderwijkst ganador del Flanders Tomorrow Tour y séptimo en la prueba mundialista contra el Kronos Sub-23. Además uno de los juniors españoles más prometedores Héctor Álvarez se unirá al equipo en 2025. Este año se ha impuesto en la Vuelta Talavera la de los Valles Mineros o la Guipuzcuaco y Tzulia. En cuanto al filial del Sudal Quickstep tenemos la confirmación de la plantilla para la próxima temporada. Tras las promociones del Lecerv Gelders Vangelube y Warlop contará con 15 ciclistas ocho de ellos nuevos nombres. Tenemos por ejemplo los de Jel Hartil procedente del filial del Loto Destiny dos belgas que han destacado bastante en juniors como Nils Driessen y Lars Van Denhidi un velocista interesante como Andrea Racañi y Noviero el campeón belga contra el Kronos Sub-23 Jonathan Verbene o Pepin Reindering campeón neerlandés en ruta Sub-23. También contamos con novedades del velocista colombiano Jonathan Guatibonza de tan solo 19 años que tras conseguir un par de victorias de temporada con el GW Simano Sidermeck de Gianni Savio se rumorea que podría firmar con el UVI Gen Z el nuevo equipo de desarrollo del UVI. Continuamos con el Hagen's Berman Axion equipo asociado al Jeyko Alula que ha anunciado dos fichajes para 2024 Adam Raferty hermano del Raferty que subirá al IF Education y Hamish McKenzie que pasa estos últimos meses como becario en el Jeyko. Ambos prometen bastante en contrarreloj con Adam III en la crono de Nations Juniors y octavo en el Mundial y McKenzie III en la contrarreloj mundialista Sub-23 tan solo por detrás de Mille Si y Segaert. Ambos compartirán equipo con Ben Wiggins hijo del ganador del Tour de Francia. Del equipo de desarrollo del Jumbo Visma tenemos una noticia para 2026 el fichaje de un joven eran solo 16 años Hakon Oxnes el noruego correrá las dos primas temporadas con un conjunto juvenil neerlandés y posteriormente se unirá al filial del Jumbo con la esperanza de dar el salto al primer equipo posteriormente. Evidentemente que el Jumbo se agradece tan pronto a un chaval nacido en 2007 ha despertado ciertas críticas en Twitter ciclismo pues no es una estrategia muy bien vista que digamos. Y con los equipos de desarrollo damos por finalizado este nuevo noticiario del mercado ciclista con novedades de Airo Quintana el Ineos Granadiers grandes estrellas como Pogaccio y numerosos equipos y numerosos equipos como el Kofidis Vora Polticometa o Burgos BH este fin de semana tendréis una nueva entrega y si habéis llegado a este punto del vídeo like, comentario y suscripción se agradecen y mucho hasta la próxima ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!